El asesino Avanzando Avanzando por aquí en esta tarde Tarde que concluyemos Vamos a ver el tema El asesino Le llaman El asesino Por ahí Dicen Que anda buscando la ley Porque maté La nena del verano Saqué por lo que querés En un momento De ser un maté Llegado Desde mi bien de dolor Saqué por un lado Mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo Juzgada de Dios Que allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la dores A la justicia Buscándome a mí Mas no me entrego A saberlo a la ocasión Que allá de lo que Que me hizo infeliz Abrirle su corazón Veinte años Quiere sentirse a perder Con gusto Hoy mi delito Apagar Pero antes Quiero engarde también El que me hizo Divinar Me llaman El asesino Por ahí Y dicen Que hasta Buscando al rey Porque maté No me da El regal Tanqueo No me crees Que el asesino Conoce Y no